Las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre el régimen de Venezuela despertaron el fuego amigo en el marco del encuentro de presidentes latinoamericanos en Brasil. Esto luego de que rebatiera al presidente Luis Inacio Lula da Silva, quien defendió el régimen de Nicolás Maduro, señalando una narrativa construida sobre prejuicios en contra de ese régimen. Y es que ante esto, el mandatario chileno sostuvo que la situación de derechos humanos en Venezuela No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Pero una de las críticas más severas vino desde Venezuela por parte de Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del chavismo, quien lo calificó como el bobo mayor. Y convoca al presidente de esta reunión y sale Bobori, el bobo mayor. Siempre hay alguien, siempre hay un, en toda fiesta, pensemos que es una fiesta, siempre hay un borracho impertinente. Bobori es el borracho impertinente. Que saca a bailar a las demás esposas porque es gracioso, ¿ves? O sea, es gracioso, no es un bobo, que es presidente de un pueblo, de un país, pero es un bobo con malas intenciones. Es un bobo que fue a faltarle al respeto, primero al presidente Lula y al pueblo brasileño. Bueno, queda muy mal, ¿verdad? Porque no lo logró. Además, el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela agregó... No solo quedó en evidencia como un bobo, sino que quedó en evidencia como alguien que no le importa para nada la unidad de los pueblos del sur. ¿Por qué? Porque él es un cachorrito al imperialismo. Él trabaja para el imperialismo. Es funcionario del imperialismo. Él todo lo que hace es para que lo evalúen allá en el norte. Porque no le importa ese pueblo que lo elige. En Chile, en tanto, las declaraciones del presidente tampoco cayeron bien en algunos sectores. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuestionó el miércoles al mandatario y el gobierno por la postura en materia internacional y de derechos humanos. Nosotros tenemos violación a los derechos humanos aquí. Hay cabros que están hoy día protestando. Pero tenemos parte del gobierno más preocupada de lo que pasa en otros países y efectivamente sacando al pizarrón a otros sin ser capaces de mirar lo que pasa en nuestro país. Dijo Jadue en su programa de YouTube Sin Maquillaje, en referencia a las declaraciones de Boric en Brasil. Jadue llamó al gobierno a... Tener una visión un poco más amplia y no dejarse caer en la construcción de estos relatos que son absolutamente selectivos. En las últimas horas, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, también cuestionó las declaraciones realizadas por Boric en la reunión de mandatarios. Muy apenados por la actuación del hermano presidente de Chile, Gabriel Boric, que se olvida de la vocación antiimperialista de Allende y repite ataques de Trump contra el pueblo de Venezuela. La lucha por la soberanía y dignidad de América Latina debe ser coherente y consecuente. Escribió en su cuenta de Twitter. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.